Si piensan traer también buenos lugares, aquí los detalles. Ahorita estamos actualmente con el Nacional de Educación Básica en las pruebas de atletismo. La escuela Jesús García número 1, donde yo laboro, ahí tengo el grupo de niñas de quinto grado, de relevo 4x75, que son las actuales campeonas estatales y que representan a Sonora en la Olimpiada de Educación Básica 2014. También tengo en sexto grado a la niña Anette de 11 años, que representa el lanzamiento de disco también a Sonora. Y son parte de la comunidad nogalense de la Escuela Primaria Jesús García número 1. ¿Cuál ha sido la estrategia de preparación para tener a estos estudiantes tan listos, capacitados? La estrategia es trabajar día a día, hacerles recomendaciones de cuidado para que ellas puedan salir adelante en lo que es el nivel deportivo. Y no nomás deportivo, sino también académico. Son niñas en el cual trabajan de 3 a 4 días por semana. Ahí se ve el trabajo demostrado, el apoyo del profesor Juan Álvaro también, que nos ha apoyado en el ámbito deportivo, en lo físico, en lo táctico, en estar apoyándonos a nosotros. Y de hecho, es un grupo fuerte. Lo demostrado está que son campeonas estatales y con un buen desempeño. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que nos vamos el día 6 o 7 de junio de año en curso a Guadalajara, Jalisco, a representar a Sonora en la categoría 2004. Nos queda todavía un año de preparación más con ese grupo, en el cual vamos a seguir trabajando para llegar en lo alto, en lo más fuerte y que Nogales esté presente en otro nacional más.